Por el Facebook de León, mi hermano, para usted con mucho cariño, la Mega Mafia en Tarima, con León y Paz, de aquí, le deseo muchas felicidades y también mucha suerte y para adelante, una vaina bien. Así es que recuerden que el 17 de diciembre, en el Club Deportivo Regional Santiago, en el segundo piso, estaremos celebrando la fiesta de nuestros hermanos y amigos de los sueños. Pero ahora sigue la fiesta, la música es el día de... ¡La mafia típica! ¡La mafia típica! ¡La mafia típica! ¡La mafia típica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!